Tu tío que tengo un corazón Tengo un maldito corazón Hey, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo Soy Minecraft y estamos ante un vídeo de Skywars Pero algo diferente al habitual, ¿vale? Quería traeros algo diferente, así que a ver si os mola Lo he visto en algún vídeo y la verdad es que me ha llamado bastante la atención Porque es como un Skywars, pero en modo Lucky Islands, ¿vale? Porque digamos que las cosas no te tocan en cofres Sino que tienes que picar ores, ¿vale? Mira, aquí están ores Y cada ore te da una cosa diferente, ¿vale? No he jugado muchas veces así Bueno, es la primera vez que juego, estamos mostrando el juego De hecho, ¿vale? No he visto muchos vídeos, así que No tengo mucha idea cómo va Esperamos, esto tiene eficiencia Vale, entonces por aquí tiene que haber una cueva o algo, supongo, ¿vale? No sabía que había No sabía que había cofres Así que por mi bien Una cueva, mientras esté esta barrera no se pueden rusear, ¿vale? Así que hay un tipo de calma Y a ver, vamos a ver qué nos dan por aquí Vale El lápiz de azul y te da pociones El rojo sé que te quita o te da un corazón más La redstone, ¿vale? Por ejemplo, ahí nos ha dado un corazón extra A ver, la esmeralda No tengo ni idea de qué hace Vale, nos da cosas en plan un poquito aleatorias, creo, ¿no? Ahí nos da El lápiz de azul y Por eso que nos den el lápiz de azul y el lápiz de azul y, ¿no? Vale, luego el oro Te da cosas chulas, creo A ver En plan... Vale, bien Nos ha dado un poquito de armadura Nos ha dado un cubito de lava El problema es que ya nos pueden rusear A ver, venga, venga, venga Pica esto Esto no nos da nada, ¿no? Supongo no Ya sería pasarse, vale A ver El diamante es donde te dan las cosas buenas En plan, maduras de diamante y cosas así Y nos han dado... Uf Un casco Joder, macho con los cascos No auguro yo mucho futuro a esta partida Por cierto, no hay nada que te dé bloques Necesitamos bloques A ver, esto Más la pinta azul y, mira No voy a coger más No sé para qué sirve la esmeralda Pero no voy a coger más Mira, aquí más oro A ver, por favor, armadura ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, vale Es verdad, se me había olvidado También te pueden tocar mobs Oye, macho ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo que no me he tocado ni una armadura? O sea, que no sé jugar yo todavía A ver, a ver, a ver Lo siento Ceguera, tío Ceguera Hierro Con hierro me tienen que tocar cosas de hierro Supongo, con oro Cosas buenas, ¿no? Vale, un casco que ya tenemos Estoy hasta los huevos de los cascos Vale No, no, no Ya vienen Ya vienen, están aquí Ahí cómo va este Tiene un hacha de diamante Uf, no le doy un golpe Perfecto, estamos muertos GG Venga, anda Pues ala Esas son las primeras impresiones Vamos con las partidas buenas A ver, el oro nos puede dar Armas y armadura random Y bueno, también creepers Porque lo hemos visto antes Esto nos da efectos random de poción Perfecto El hierro nos da Recursos Vale El ender chest Vale, en el centro Te aparece a veces un ender chest Que tiene cosas chetadas Pues se queda del centro Vale, esto te da cosas de diamante Esto te da una vida O te la quita Y esto te da la experiencia Y la piel de azul Y es decir Que lo que no vamos a coger nunca Va a ser la esmeralda La esmeralda es inútil Vale, vale, vale Pues venga ¿Dónde están los bloques aquí? ¿Esto ha empezado ya? ¿Esto ya? ¿Puedo saltar? Vale, vale, vale Vale, vale Al menos este mapa Pues se ve mejor Vale, y acabo de darme cuenta Que puedes picar todo ¿Cómo me la he jugado con el corazoncito, eh? Acabo de darme cuenta Que puedes picar todo Con cualquier pico He cogido el de diamante Con el de piedra Que antes no me había fijado Vale, esto no sé para qué lo cojo Ya sé que es inútil A ver, a ver Vamos a coger la madera Vamos a coger la madera Y yo creo que lo vamos a rusear Vamos a ver Que esta es nuestra segunda partida Lo veo mejor orientada Que las anteriores A ver qué tal Vale, el tío está aquí ¿Dónde ha bajado? ¿Dónde ha bajado? ¿Dónde ha bajado? No me digas que había bajada A contra Esto no lo he visto yo Bueno, bueno Nos reventamos aquí uno Dame todas tus cosas, campeón Venga Zanahorias, tío No decía que daba cosas buenas ¿Cuál? Esto te daba equipo, decían Decían Bueno, se ha dado flecha Está bien Venga, venga Por favor, dame algo de armadura Algo de armadura No, 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 no Esta armadura no me gusta No Bueno, al menos no ¡Eh! Qué buena El creeper ha petado Y nos ha hecho descubrir más bloques ¿Diamante, diamante, 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 diamante? Un pico de diamante Prefiero la eficiencia, ¿no? La eficiencia 2 debe ser mejor Aunque la verdad es que va lento Venga, tío Otra pechera ¿Y esto? ¿Un corazón más? ¿Un corazón más? Vale, te puedo quitar un corazón, eh Tan rápido te lo dan Como que te lo quitan A ver, mira Si yo hago esto ¿Creéis que me da... ¿Qué creéis que me da? A ver ¡Uh! Me gusta, me gusta, me gusta No se hace ya No nos ha tocado arco La probabilidad de que haya arco De ser baja, ¿no? Porque es un arma OP Les vamos a confiar En que ese tío no tiene arco Y no nos puede tirar Y vamos a ir en plan ahí A YOLO Vale, 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 vale No le hemos jugado No le hemos jugado Cosa Ahí, perfecto Si tenemos todo, todo, todo El equipo necesario Lo que vamos a hacer Este paso es la vida Vale, bien Y le vamos a reventar La vida Ahora mismo Por aquí Perfecto Perfecto Y nos vamos a meter Para abajo O vamos a morir Yo creo A lo mejor se ha quedado Sin flechas Bueno, no Tiene la que les lanza yo Mira, ahí le hemos dado una vez Es que no, que Y damos casi vida Vale, en cuanto regenere Voy a ir a por él Yo creo Y bueno, me podría hacer Un mechero Pero ya no ¿Qué ha petado ahí, tío? Este modo de juego Es muy raro Vale, vamos a seguir Postuyéndose a metido Para abajo Perfecto Perfecto Venga, abordaje Sí, sí Con el arco Me vas a hacer tú algo Venga, venga Espada diamante No, no te caigas No te caigas Le dije que no se cayese, tío Se lo he dicho Se lo he dicho Vale, nos lo jugamos con esto Lo peor que... Toma, un corazón extra, vale Lo peor que podía pasar Es que nos quitasen Lo que ya tenemos Y con esto lo mismo Toma Tres Cuatro corazones extra Lo vamos a petar Salvo que nos tiren Somos inmortales, chavales Vale, por aquí Y... Qué guarro, ¿no? Vale, la quemamos Va mejor que nosotros equipado Pero confío en que... Me cago en todo ¡Me cago en todo! Venga, estamos de vuelta por aquí Vale, he jugado una entre medias Que no mata a nadie Entonces pues no la pongo Y... A ver si nos conseguimos cargar A ver si nos conseguimos... Vale, la esmeralda es mala Esmeralda es lo que me hay que coger justamente Me cago en todo Aquí, perfecto Bien Venga, más cosas picas Más cosas ricas Creeper no Vale Madera, madera, madera Hemos dicho que la esmeralda es caca, ¿no? Sí No, no, no Creeper es más caca Fuera Vale, ahí hay un ore rico ¿Qué es ese ore? Oro Venga No, tío Vale, ese se ha pirado He dicho no, tío Y me ha hecho caso el juego El juego me quiere, el juego me quiere, ¿vale? Por aquí un corazón extra, por favor Sí, toma Vale, vale Por aquí... Oh, no, las flechas no te caigas Hay más vida abajo Vale, perfecto Perfecto No, no No me ha visto No me ha visto Uf Me ha seleccionado súper lento, ¿eh? Oh, pechera, 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 pechera Sexy pechera Venga, nos tocaron el corazón más Toma ya O sea, aquí nunca hay que fiarse Porque puedes encontrarte a alguien Que parece que va todo mal Y puede tener 200... 200 pechera O sea, 200 corazones de vida En plan, si ha tenido mucha suerte Al momento vamos con dos extra, ¿vale? Una ventaja bastante grande ¿Por qué no? Al para abajo Al momento veo que la gente no rusea Está bien, está... Bueno, o sea, es un rollo distinto Es un rollo distinto Entonces si os gusta Pues traeré más este modo de juego Que es en plan Lucky Depende bastante de tu suerte Si tienes muy mala suerte Pues... Pues te fastidias, básicamente Y a ver ¿Qué podemos craftearnos? Un arco por lo menos Vale, iría al centro directamente Pero es que me da miedo Que el vecino me mate Así que vamos a ir primero Por el vecino Y ya está aquí esperándome En plan ¡Waah! Vale, abordamos Y había visto por aquí el tag Había visto por aquí el tag No me... Tío, siempre se puede bajar Y nunca me entero Nunca me entero Que se puede bajar Bueno, está aquí Espada de diamante, perfecto Venga, venga Perfecto Oh, y tenía cosas Muchas cosas de diamante Un casco también de diamante Muy chulo Yo no tengo casco Me viene perfecto Perfecto Vamos a picar esto Diamante Esto por aquí Perfecto Me la juego a perder un corazón ¡Oh! Tres corazones ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es que quien arriesga gana ¿Eh? Es quien arriesga gana Eso es así de toda la vida Vale ¡Qué susto me dan Los tags de la gente muerta, tío! ¡Qué susto! La gente es que no rusea mucho O sea, bueno Hay quien rusea al centro ¿Vale? Y espero que no me pegue un flechazo Un tío del centro Antes lo digo Antes pasará Pero hay quien va al centro Y la gente que no va al centro Se quedan en su isla Esperando la muerte Supongo Porque evidentemente El que va a venir de matar a otro Va a venir cargadísimo Más cargado de lo que tú puedas ir ¿No? No sé Vale, por aquí Ponemos aquí bloquecito Subimos y saltamos Vale Y aquí está el siguiente No tengo ni idea de cómo se baja Creo que la gente baja un poco al azar Y bueno Vamos a ir hacia Cosas de diamante Ahora sí estás muerto Compañero Venga Venga ¿Cómo te mato? Vale Tiene pantalones Los pantalones me sirven Vamos a ver si puedo matarle Con cariño Y amor Y respeto Dios, aquí hay más diamante Vamos a matar por él Vale, cuidado, cuidado Vale Pantalones, pantalones, pantalones Ricos Perfecto Perfecto Vamos full diamond, tío O sea Pues esta es mi cuarta partida ¿Vale? Así que va Perfecto de momento Perfecto, perfecto Estamos chetaísimos ¿No? Siguiente Vamos a coger este diamante también Al que nos toca más botas Vale, pues vamos a tirar Todo lo que nos sirve Que es básicamente todo No lo quiero ¡Eh! Y mis pantalones Uf No es mal que me he dado cuenta Seguro que esto en los comentarios Me estáis matando Es lo típico Haces esto y no lo tiras No voy a encantar nada De momento Es que no sé si la gente Cuando pruebas un modo de juego distinto Hasta que te acostumbras A cómo juega la gente Vas pillando mucho Por ejemplo En Hypixel pasa Que puede ser todo lo bueno Que quieras en PvP ¿Vale? Yo no soy un genio ¿Vale? Pero Pero la cosa es que Hasta que pillas el ritmo Que es como rush inmediato En plan Según sales Ataca al vecino Porque si no te mata él Pues hasta que pillas Ese flujo De Ese flujo De Esa dinámica de juego Puedes pillar muchísimo ¿Vale? Este tío Estará dando vueltas ¿Vale? Mirando por dónde viene la gente No me da que jugar Voy a saltar ya Perfecto Estamos ya Estamos ya No voy a gastar con él La poción de veneno Porque creo que no hace falta ¿Dónde está tío? El Ender Chest Aparece un momento Y te trae este tipo de cosas Por esto digo Está súper OP El Ender Chest Vale Nos ha dado Ender Pearls Que nos pueden seguir Para escapar Ya no sé qué poner en el inventario Bueno Prefiero evidentemente Antes del cubo de agua Un Ender Pearls ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le hemos visto todos Le hemos visto todos ¿Eh? No me digas a ver Yo voy muy chetado Es muy probable que haya huido De aquí Ese tío va a pillar Le dejamos venir ¿No? Le dejamos Vamos a dejarlo venir Vamos a dejarlo venir Que si no Se va a poner a campear Y ya sabemos lo que pasa Con los campeones Con este tío se voy a gastar La poción de veneno Evidentemente La de veneno he dicho Perfecto Me he venenado a mí mismo No, no, no No te muertes No, no, no Estoy muy chitado Estoy muy chitado Estoy muy chitado Uh Hemos ganado ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Uh Dios Me he glitchado Me he muerto Me he muerto Me he muerto Me he muerto No estoy No estoy Uh Vale, continuamos por aquí Con la siguiente partida Vale, esta va a ser la última Simplemente es para ver Si os gusta algo de juego Perfecto Os dando un efecto de potencia De velocidad A mí Creo que es de velocidad Perfectillo por ahí También Venga, vamos con diamante Y con hierro Que es donde tengo las cosas buenas Una pechera de diamante Toma ya Toma ya Diamante a secas Por si no Vamos a la esmeralda No sirve para un cagado Así que nada De hecho tampoco voy a picar Yo creo que no renta nada Ni la esmeralda Ni el lapel de azul Y nos cubrimos Y perfecto No hemos perdido vida Y ahora tenemos Muchos diamantes a la vista Es justo lo que yo quería No, he tenido una potra Que lo flipo Que buena, que buena Que buena No tío, otro pantalón No, otro pantalón No Venga, armadura full iron Armadura full iron Casco y su botas Casco y su botas Me has dado Me has dado Que me has dado Nada, lo que ya tenemos Lo que ya tenemos Y una espada mejor Vale, no me quejo No me quejo de la espada Venga, vamos, vamos Armadura full iron por aquí Full iron, full iron, full iron Full iron Otro diamante Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Vale, nos ando una espada Creo Una espada creo Ahora la miro No, no, no Las botas ¿Dónde vamos? ¿Cuál es nuestra siguiente víctima? Esa Tío, y fallo esa flecha Y fallo esa otra Por favor Por favor Soy manco ¿Cómo no le doy? Venga, ahí Pero mal Estaba flipando Digo yo ¿Cómo he podido flayar esa flecha? Este tío está debajo de su cueva Así que no nos va a ir a llegar Y venga Venga, venga Desearme suerte Que esto es un modo Muy de lucky Muy de lucky Yo soy muy afortunado ¿Vale? Soy muy afortunado Así que a ver si esta suerte Se nos Pensaba que había muerto Pensaba que no podía subir No tío, no me falte Es que estás muerto Usted se ha muerto del miedo O sea, me ha visto llegar Ha dicho que están picando hacia mí Barra kill Barra kill Con si hay cosas ricas Este tío iba cargadísimo Me llevo a la isla Me llevo a la isla Me llevo a la isla Señores Nadie se esperaba Qué jugadón Qué jugadón Creo que hay que ir al centro Yo veo la isla Al centro ya Al centro ya Ya mismo Y por el caso Esperemos que Me dispare recto Vale, vale Ya me están disparando ¿De dónde? ¿De dónde me están disparando? ¿De dónde está el campero tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a estar disparando desde ahí? Pues estás unido Chaval Estás unido Estás marcado Tú en el momento Que me estás disparando Estás Estás Creando tu sentencia de muerte No me voy a jugar más Saltamos Vale Waterdrop Más fail de la historia Estamos a un flechazo de morir Venga Pero no pasa nada Y estamos unidos con él Además Con este tío Con nuestro némesis No pasa nada No pasa nada Todos dos manzanas de oro Me tomo una ya Debería haber picado algo de reston No sé si he picado reston En este mapa La verdad Debería haber picado algo de reston Básicamente para tener Esa ventaja de corazones O desventaja Así da más emoción Más emoción Me gustaría hacer shifting Mientras bajo Para que no me vea Pero que pasa Que no puedo Porque entonces paro Tío en serio Eres tan parguela Que no tienes ni armadura Pero tú que haces con tu vida Si a puños me vas a reventar Que me vas a hacer tú Pero que me vas a hacer tú Si es que das toda la pena Cabrón Que me haces Que me haces Te voy a dar Me saca la espada de diamante Como diciendo Voy a lucharle Voy a pelearle Que vas a pelear tú Anda 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 Y este tío estaba unido en el centro Uf casi me caigo por el agujero ese Casi me caigo Este tío en serio Está unido al centro Flipo Flipo Venga 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 Hace una kill y estará pensando Uf me ha hecho una kill Soy un puto amo Venga perfecto Y a por él A por él A por él Venga 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 Que mueres Que mueres Segunda victoria Y consecutiva 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 Venga 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 No crean No sé si quedan más No sé mirarlo Vale aún no Él no está Es aparecido Es un brujo Es un brujo Es un brujo Brujo que pilla Y no era el último Perfecto Pues ya podría Ya podría Ya podría ser el último No hay brújula Lo veo Lo veo Lo veo No Ay si No No me han quitado Un corazón tío El que tengo Estras de absorción De la manzana de oro Es decir que antes La manzana que me he tomado antes Me ha durado hasta todavía O sea el tío con el que me he peleado No un corazón menos no Ahora si que no Por favor Vale bien 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 Vamos a picar otro Venga 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 Más corazón No me han quitado un corazón Dame uno Dame uno No 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 voy a perder por esta mierda Voy a perder por esta maldita mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más restos Más restos Más restos Más restos Quiero corazones Quiero corazones No tío No Que quedan dos jugadores Creo Quedan tres Quedamos tres Quedan tres No tío Pero que Oye si llego a cero ¿Qué pasa? Si llego a cero No tío Que tengo un corazón Tengo un maldito corazón Yo creo que no merece la pena Ni encantarme Que tengo un corazón Que estoy a un toque Por favor Dame que hay más restos Pero como se puede Tan mala suerte Tío Que de un flechazo Voy a morir No sé dónde están Los camperos tío Pero evidentemente O sea con un flechazo muero O sea es que no puedo Hacer nada Digo yo Que si pico Restando me van a matar De O sea es que puedo hacer puente Y puedo hacer lo que quiera Si de un flechazo me matan No me empujan Me matan Pues venga Yo creo que vamos a volver a la isla No, no, no 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 Vale compañeros No quiero Ni un solo comentario Al respecto Lo hice ahí Skyward solo Ni un solo 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 comentario No Ni uno Es que me cago En todo O sea me cago En todo O sea voy yo Y es que encima he intentado Poner un bloque debajo de mi Para salvarme Pero no No, no El destino Y me da dos espadas No compensa ahora Mira compensamelo Dándome más vida Venga, venga, venga Y me la quita Me la quita Pero se puede tener tan mala suerte Tío Cuantas veces seguidas Me habrá salido Que me quita vida Que justamente Antes de que me matasen Estaba diciendo Que era muy afortunado Que nunca me tiraban Que no sé qué Anda tío Y vamos a picar esto No tío No, no explotes Vale, vale, vale Si esto es bueno Si los creepers son buenos O sea los creepers son tuas Amigos Me has quitado otro corazón Me ha quitado otro corazón Venga otro No Es que me mata un creeper De una explosión ahora mismo Bueno, no porque toda armadura Pero a ver A ver qué me ha dado Absorción A mí me ha dado Absorción Vale, vale, vale El Absorción compensamos Compensamos con el Absorción Vale, pues vamos a atacarle ya Vamos a atacarle ya Sí, vas jodida armadura Pero es que queda igual Tenemos Absorción Tenemos Absorción Tenemos cuatro Gracias de Absorción Absorción dos debe ser Si no me equivoco Porque el Absorción Le oigo, le oigo Está detrás Está detrás Está detrás No me ha visto No me ha visto Hola, compañero Venga Le hacemos el lío Le hacemos el lío Se lo hacemos Hola, compañero Y Se lo hacemos No, tío Se ha caído a su cueva Se ha cabrón Venga, venga Te estrafeo la cara Toma ya Me dio un corazón Vale, menos mal Que te ha dado el Absorción Venga Toma Hemos recuperado el corazón Menos mal, tío Y tenemos aquí una pechada de diamante Entonces vamos a ver Yo creo que estamos sin igualdad Con ese tío que llevaba Una pechada de oro Yo creo que estamos sin igualdad Vamos a ver si podemos Reventárnoslo un poquito Si no nos dispara Y nos mata O sea, si nos mata un flechazo Pues mira Nos ha matado un flechazo Y se acaba el video Porque el video querido El video querido No es justo Es un video bonito Un video bonito Vale, nos ha visto claramente Nos ha visto Nos ha visto Perfecto Me parece muy bien Tendrás una poción o algo Para querer darme Perfecto Bueno, está bien Porque se ve que no tiene poción de velocidad Venga Vamos aquí Nos hacemos daño ya Porque hay La de dispara de diamante Cuidado, cuidado, cuidado Venga, venga, venga Vale, vale No, tío Bueno, sí No tiene nada que me sirva, ¿no? A ver, por favor Por favor, por favor ¡Toma! ¡Uf! Lo siento si os rompo los oídos Pero es que Pensad en lo que estoy arriesgando O sea, si pierdo un corazón O sea, si tengo ¿Cuántos tengo? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Si tenía siete corazones Y pierdo otro Me cojo con seis Que es la mitad Es como ir medio muerto A pelearte, ¿sabes? Medio muerto Y yo lo de los zombies No me caen muy bien, ¿sabes? No, no Vamos a pelear A palear la tierra A palear un poquito La probabilidad es de un 50% Si pico muchas restos Me tengo que dar más o menos igual Venga, venga, venga Pues yo creo que La juego no No Nos vamos a quedar con nueve corazones ¿Vale, chicos? Me gustaría tirar una manzana de oro ¿La manzana de oro toca en el oro? No lo sé Vamos a picar a ver si No 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 Pensaba que me tiraba de la isla No, no, no No Joder Este juego, este juego Este juego, este juego Este juego Y por qué sigo picando Oro Es que yo no aprendo, ¿eh? No aprendo No aprendo, no aprendo Venga, diamante, diamante Diamante rico Vamos a echar diamante No, me la juego, ¿eh? Creeper no Venga, venga, venga ¡Manzana de oro! ¡Tío! Es que Yo quería una maldita manzana de oro No, tío Y me vuelvo a quitar Vamos a picar el resto Vamos a picar el resto Venga, venga ¡Toma! Vale, vale Me queda así, me queda así Me queda así Vamos a por ese personaje Que está por ahí Es que no sé si están unidas Si las están unidas Vamos a por él O Vale, están por arriba unidas Sí Vale, vamos a por ese mejor Vamos a por ese Vamos a por ese Vamos a ir por arriba Si es que se puede El tío está ahí Ese tío es un muerto, yo creo No, el tag no es rojo Cuando está muerto es rojo, ¿no? Ah, sí, es rojo Es rojo, es rojo Vale, está vivo Eso es un vivo No está Pero no se mueve un cagao A ver, yo creo Vamos a seguir primero por este, ¿vale? Porque otro es que creo que está vivo Y como vaya O sea, si no estuviese grabando Iría Pero es que como estoy grabando No quiero perder el tiempo Yendo y viniendo a los sitios Para perseguir fantasmas ¿Sabes? Me entendéis Me entendéis Esperamos desde atrás Le tiramos Adiós, full iron Te jodes Y chan, chan, chan Queda uno Que debe ser ese El fantasma Vamos a por él Sí, sí, sí Este tag es rojo Es rojo, es rojo Es rojo He venido aquí para nada ¿Dónde está el que queda? Eh, le he visto, le he visto Está ahí el centro ¿Lo veis, no? Si él no me ha visto Puedo construir desde su isla Le puedes llegar hasta por sorpresa ¿Sabes? La sorpresa que le vas a dar Con nuestra espada en la boca Pim, pam, pim, pam La siguiente isla Podemos ir al centro En la siguiente isla Uy, 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 uy ¿Por qué me da que vamos a morir? Entonces, salvo que nos dispare ahora Llegamos a cuerpo a cuerpo Y ya, pues PvP skills PvP skills ¿Sabes? En plan Yo le intento quemar El me intento tirar 100.000 pociones Que tendrá Porque lleva dos años y medio picando Venga, venga, venga Por aquí Y, venga PvP skills PvP skills PvP skills PvP skills Ojalá haya picado 50 restons Si está un solo corazón Ojalá Estaría tan bien eso Estaría tan bien ¿Dónde estás? PvP skills Vale, un flechazo Venga ¿Qué dices de Tim? Que somos los dos últimos Pero este es tonto O sea, este de verdad es tonto Que somos los dos últimos Y dice Tim Dice Tim Dice Tim Dice Tim Va a hacer Tim tu madre Venga, venga, venga Que tengo un corazón menos Que tengo un corazón menos Pero a ti te he dado Te he dado flechazo pa'l pelo Venga, muere Venga, venga, venga Pues espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si os ha gustado Y queréis más look Los sufro de verdad O sea, me está doliendo el pecho Pero si os gusta Le dais like Me lo comentáis Y os traeré más Que creo que me ha salido Muy divertido el vídeo Venga Hasta la próxima